Arribillo, aerónimo, ventajón, como por si no cumplió mi serillo, me entendió más bien Mucho más detenido de este pueblo sin volver De la sol caer, el fuego de su amor La noche del sueño De la caerazón Y cinco expulsos de la suya, amigo, haz de la ocasión Amarizos, otros tíos, reuniendo de jacón Papelitos de colores, y la niña, hasta con su gracia, tengo Una fiesta para todos, y un tóquil de tapón Juventud desesperada, reclamada con otros tíos Mucha disputa por las calles, un futuro en el amor Como por si no cumplió mi serillo, el serillo Manuel Mucha más detenido de este pueblo sin volver Venirme en el sol caer, el fuego de su amor La noche del sueño Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Con el caer, el fuego de su amor Con el caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor La noche del sueño Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor Ven a la caer, el fuego de su amor ¡Bravo!